La vida supera la ficción, es una frase que hemos escuchado más de una vez y todo indica que es verdad, pues en TikTok se logró viralizar una historia de una mujer de 23 años, después de que descubriera que es su sobrino y realmente es su hijo. ¿Cómo pasó? En la cuenta, SankaRC, la TikToker, cuenta esta historia que pertenece a una seguidora y que resulta increíble, se divide en cinco partes y una de estas ya acumula más de 3 millones de visitas. Por lo insólito de los sucesos que vivió la mujer, comienza relatando que hace 23 años, conoció un hombre, se enamoró y se casaron, ella quedó embarazada, pero lamentablemente falleció su esposo y quedó sola, aunque eso no fue motivo para dejarse caer, ya que se mantenía fuerte por el bebé que iba a llevar. Cuando el niño nace, el parto se vuelve complicado y termina por desmayarse, pero en su recuerdo ella escuchó llorar a su hijo, pero cuando despierta a su madre y la partera le dicen que el bebé nació sin vida, tristemente. A la par de esto, la mujer cuenta que su hermana estaba embarazada también, pero que ella vivía en Texas, Estados Unidos, por lo que un día viene a México para visitar a la familia, aunque la protagonista de la historia no quería acercarse mucho, debido a que aún estaba mal por la pérdida de su hijo, aunque sentía un enorme deseo por estar cerca de su sobrino. Posteriormente, rehace su vida, pero no puede quedar embarazada tras el parto complicado que tuvo años atrás, luego su esposo se fue a Estados Unidos de manera ilegal y le pidió que tramitara sus papeles para que se fuera con él, pero con la vía correcta, ella excedió porque así estará más cerca de su sobrino. Finalmente la deportaron, y todo se conjuga, porque su madre enfermó gravemente de cáncer, y su esposo le era infiel, entonces ella volvió a caer en depresión, su mamá ya estaba en un estado delicado de salud, y decidió en su lecho de muerte, confesarle la verdad, misma que la dejó aturdida. 23 años después, me doy cuenta que mi sobrino es mi hijo biológico. Esta es la historia de mi seguidora, no te vayas, quédate aquí. Hace 24 años tomé la hermosa decisión de casarme y tener mi familia. Desgraciadamente los planes de Dios no fueron así. Salí embarazada, y mi pareja a los meses falleció. Después de la muerte de mi esposo, yo quedé en estado de depresión, pero le estaba echando muchas ganas por mi bebé. Cuando llegó el tiempo de labor de parto, yo recuerdo muy bien que mi salud se complicó. Yo me alivié con una partera, ya que vivíamos en un rancho, y era difícil irnos a la ciudad en esos tiempos. Entré en labor de parto, y tuve a mi bebé, y yo lo escuché llorar. Escuché llorar a mi bebé, y me desmayé. Cuando yo reacciono, por primera instancia como mamá, es, ¿dónde está mi bebé? Miro a mi mamá y a la partera que estaban muy tristes, así como descosternadas. Y le digo, mamá, ¿qué está pasando? Y me dice, ¿sabes qué, hija? Tu niño nació. Para eso, pues, yo dije, no, porque yo lo escuché llorar. O sea, yo escuché el llanto de mi bebé antes de yo quedarme inconsciente. Mi mamá me dijo que no, que no, que había nacido mi bebé de tal manera, y que, pues, a lo mejor fue un efecto porque me desmayé o algo así por el estilo. Yo, chamacas, la verdad, me sentía súper deprimida. Era mi bebé, y pues era el bebé de una persona que ya no estaba conmigo, ya que yo tenía mucha ilusión por ese bebé. O sea, era todo para mí. Para eso, chamacas, yo tengo una hermana que nació en el estado de Texas. Nació en el estado de Texas, y ella estaba embarazada junto conmigo. Ella dijo que iba a venir a tener a su bebé aquí, ya que ella era ciudadana americana, y pues para ella era fácil darle los papeles a su bebé, porque se quería aliviar junto conmigo, porque nuestras fechas de parto eran más o menos en el mismo tiempo. Quedamos casi igual embarazadas las dos. Se complicó algo en su situación, y ella no pudo estar conmigo en ese momento. A los meses viene mi hermana a visitarnos al rancho, y yo realmente no me quería acercar mucho a ella y a su bebé, porque yo todavía estaba sensible por la situación que yo había pasado con mi bebé. Pero algo, algo me hacía querer ir a ver a ese niño. Algo, 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 no, no, era como una atracción muy fuerte. Pues yo me acerqué y me enamoré, o sea, y dije, bueno, pues es porque es mi sobrino. Y yo notaba algunos parecidos en mi esposo, pero yo dije, bueno, estoy loca, o sea, ya quede mal por la situación que yo pasé. Parte 2. Segunda parte, chamacas. Yo sentía que el amor hacia mi sobrino era más que nada por la pérdida que yo había tenido. Y como les comenté en el video pasado, miraba que se parecía mucho a mi pareja, ya que había fallecido. Pero dije, bueno, es todo parte del trauma, lo dejé pasar. En ese tiempo no había psicólogos, no se hablaba mucho del tema, ni mucho menos de la depresión postparto, ni nada de ese tipo de cosas. A la cual, pues yo estaba pasando por depresión postparto, pero nadie se dio cuenta. Yo lloraba mucho, yo me la llevaba encerrada, del trabajo a la casa y así, ¿no? En ese lapso de tiempo, conozco a una persona. Hace tiempo nos conocimos bien, nos casamos, e intentamos tener bebés, pero yo no podía. Después de lo que a mí me había pasado, no sé qué problema me quedó en la matriz, que era imposible yo quedar embarazada. Mi esposo se va a Estados Unidos de manera ilegal y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tramita tu visa, me dice, y vente conmigo. Y yo dije, bueno, me pareció bien la idea porque dije, voy a estar cerca de mi sobrino. Lo voy a poder ver más seguido y crecer como con él, porque fuera de la edad de mi hijo. Hizo todo su papeleo, pero a ella le negaron los papeles, a lo que opta a hacer lo mismo que hizo su esposo. Irse de manera ilegal. Llega al estado de Texas, instala con su hermana, y su hermana estaba en el proceso de divorcio. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, quédate aquí conmigo, así me llevas a cuidar al niño. Te echo la mano, me echas la mano, y así, no viceversa. Y sí, estuvo ella 12 años ahí, en el estado de Texas con su hermana. Estuvo ahí. Hubo un problema entre vecinos que por cuestiones del destino la deportan. Ella se puso súper triste, y dijo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Ya es más difícil para yo regresarme, porque ella sintió una necesidad de estar cerca de ese niño. Pero pues, ustedes saben, pasa el tiempo, es cada vez menos cruzarte ilegalmente. Y pues, ya no lo intentó, ya no intentó regresarse. Dijo, bueno, al fin de cuentas, el niño puede venir a visitarme aquí. Ya está más grande, ya se puede quedar más tiempo con nosotros. Bueno, la mamá de ella enferma, chamacas, enferma de cáncer, y aprovecha ella ese tiempo para cuidar a su mamá. Llevarla al doctor, quimioterapia, así, eso. Y ella todo el tiempo que ella estaba cerca de su mamá, lloraba mucho, porque su anhelo era ser mamá. Su anhelo era ser mamá, y aparte por el problema que tenía su mamá, y porque había dejado a su sobrino. O sea, se le juntó todo a ella, y ella era un mar de lágrimas todo el tiempo. Parte número 3. Dice que entre todos los problemas que ella traía, se da cuenta que su esposo en Estados Unidos tenía una mujer embarazada. Y pues, para ella fue lo peor, ¿no? En su vida todo estaba pasando, todo. Dice que ella se sentía muy mal, y que ella justificó la acción de su esposo, porque dice que ella había subido de peso, que su cabello se estaba cayendo, que ella no se sentía para nada atractiva. Nada justificó una infidelidad. La mamá enferma gravemente, y la hospitaliza. Ella dice que son muchos hermanos, pero que la única que estuvo ahí con ella fue, con su mamá fue ella. Dice que su mamá muchas veces le decía que se acercara y trataba de decirle algo, pero como que le faltaba el valor para contarle a ella eso que ella tenía dentro. Hasta que un día antes de que su mamá se fuera con Dios, le habla. Y le dice, ¿sabes qué, hija? Ven, necesito hablar contigo, le dijo. Prométeme que no me vas a odiar, prométeme que no me vas a guardar rencor, me dice. Y pues ella le dice, no mamá, pues claro que no. Ella dice que ni por la cabeza le pasaba lo que su mamá le iba a decir. Dice que cuando ella parió, tuvo dos niños, chamacas. Nacieron dos niños, y efectivamente uno de ellos nació, y el otro nació con vida. Fue lo que ella escuchó cuando ella estaba dando a luz, y por la complicación que ella tuvo al tener dos partos en una vez y no tener la fuerza suficiente, pues ella se desmayó, quedó inconsciente. Dice que para su mamá siempre la favorita fue la hija que estaba en Estados Unidos. Dice que su hija a los seis meses de embarazo había tenido una pérdida, pero que ella siguió con el embarazo para no perder su matrimonio en Estados Unidos. Ellas para nada tenían planeado esta situación, pero al tener dos niños, a la mamá se le ocurrió la grandiosa idea de darle el niño vivo a su hija, y pues darle cristiana sepultura al otro, y decirle a la hija que pues el niño había muerto. Entonces, se le hizo fácil a la mamá, en ese tiempo no lo justificó, pero en ese tiempo me dice ella que pues era como más común que pasaran ese tipo de cosas, que el mundo estaba más cerrado. Es inexplicable lo que yo sentí en ese momento, se me fue la vida, pero a la vez me regresó, sentí miedo y a la vez alegría, no pude expresarlo en palabras lo que mi corazón y mi alma más que nada sentía. Chiquillas, parte número cuatro. Dice que ella se salió llorando del hospital, se empezó a jalar las greñas en la calle, y que se acercan unos policías y le dicen, ¿qué te está pasando mujer? O sea, ¿qué pasa? Y que dice que ella perdió la razón, o sea, que ella dice, yo pensé, dijo que yo me iba a quedar loca, que la metieron al hospital, que le pusieron un tranquilizante, que llegó una psicóloga en ese momento, y que la, o sea, que la ayudó, y que le dijo que pues era obvio que su reacción iba a ser de esa manera, ya que es una noticia muy impresionante. La aconsejó y le dijo que hablara con su hermana y que le dijera lo que su mamá le acababa de decir, y que ella quería que tomaran como una terapia con el muchacho, porque el muchacho ya está grande, chamacas, o sea, el muchacho ya tenía veintitrés años, o sea, ya había pasado tiempo, pero ya era una persona razonable, entonces que le dijo que tomaran terapia y que de una forma bonita le dijera la verdad. Porque ella no se merecía más que su hijo supiera quién es su mamá y que no tuviera consideración de su hermana, porque su hermana de ninguna forma había tenido consideración con ella. Habló con su hermana y su hermana histérica le dijo que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no era verdad, que su mamá estaba delirando y que no sé qué, una infinidad de cosas. Pues bueno, ella busca la forma de irse a Estados Unidos de la misma forma que la primera vez. Ella agarra un abogado en Estados Unidos y le mete una demanda a su hermana para que le puedan hacer la prueba de ADN a su sobrino. Y pues efectivamente, chamacas, era su hijo. Dice que para esto la citan a la hermana a la corte, porque pues es un delito, chamacas. O sea, como lo ven, es un delito lo que la hermana hizo. Y pues por ende también citan al muchacho. Pero la hermana chamacas ya traía bien encandilado al plebe, o sea, al hijo, ya lo traía bien encandilado. Y pues obviamente el muchacho, él creció con la figura materna de ella, pues de la otra señora, no de su tía. Porque ante sus ojos la otra era su tía. Dice que estuvieron yendo a corte y que empezaron a tomar terapia psicológica. Dice que ella decidió perdonar a su hermana, porque era su hermana y pues la amaba, ¿no? Que ella no quería tomar como... no quería ser como ella fue con ella. ¿Sí me explico? Que ella no es igual, que ella no tiene los mismos sentimientos, que ella solamente quiere recuperar a su hijo. Dice que ahorita está en una lucha constante porque su hijo la acepta, porque siente como que se aleja mucho y que la rechaza. Parte 5, chamacas. Parte número 5 y última. Dice que se le ha hecho muy difícil interactuar con su hijo, ya que pues para él es un tema muy complicado. Aunque ya está en la edad adulta, es difícil todavía asimilar porque es algo muy sorprendente para los dos, ¿no? Que él todavía sigue con su hermana viviendo. Dice que actualmente el muchacho está viviendo con la hermana y que la hermana como que le está soltando mucho la rienda. Y que ella está viendo situaciones que a ella no le parecen, que se está yendo mucho a... a jarrear, que está llegando muy tarde. Y que ella está presiente, que ella siente en su corazón que su hijo no anda en buenos pasos. Y dice a lo mejor, a mí no me ve como su mamá, ni yo apenas estoy como asimilando la situación de que es mi hijo. Pero no me parece justo que esté haciendo ese tipo de cosas. Dice que su situación ahorita está súper complicada, que ella sigue la misma depresión. Está como en el proceso de la aceptación y que no sabe qué hacer. Mi seguidora me comenta que vio algo en mí que le dio la confianza de platicar su historia. Para que ustedes, mi seguidora, se las dejo en sus manos. Dice que ella no sabe cómo lidiar con un muchacho de 23 años. Dice que ella sabe que TikTok está llena de mamás de adolescentes adultos. Y que quiere un consejo para buscar la mejor manera de cómo acercarse a su hijo. Que ella lo ha intentado de muchas formas, pero que ella siente que no son las mejores. Porque dice que no está lista pues para ser madre de un muchacho de 23 años. Te agradezco infinitamente, hermosa, por la confianza que tuviste conmigo. Yo sé que vas a quedar en buenas manos con mis seguidoras. Cabrona, se la encargo mucho. Se la encargo mucho. Ustedes denles el mejor consejo. La neta, yo te mando un fuerte abrazo, un beso. Ya sabes que aquí tienes una amiga. Cualquier cosa que tú necesites, aquí estoy para ayudarte. Igual ustedes, cabronas, aquí tienen una amiga y aquí estoy para apoyarlas. Síganme para más historias. Les mando un beso en el pedorro. Síganme para más historias.